Buenas tardes, saludos a todos los presentes. Los operadores normalmente están acostumbrados a gestionar su red de manera reactiva, pero debemos evolucionar a una gestión proactiva basada en herramientas de Big Data como la Fee Search. Mi nombre es César Macías Duarte y hoy les contaré sobre el uso de las Fee Search en Red Telco. Para pasar de una gestión proactiva reactiva a una proactiva, debemos, los problemas normalmente cuando tenemos una gestión reactiva es que tenemos alto número de llamadas de clientes o problemas de servicios, alto tiempo en la gestión y los problemas, la ampliación de enlaces suelen ser basada en fracción, es decir, como operos apagando incendios. También tenemos poca visibilidad dentro de la localidad del cliente en problemas ultimavillas o del CPE. ¿Cómo pasamos de una gestión proactiva a una proactiva? En el Interim evaluamos muchas herramientas y determinamos que el uso de Big Data como la Fee Search nos permite descubrir todos estos problemas que previamente definí. ¿Cómo se lo pudo descubrir? Descubriendo métricas basadas en la recolección de datos masivos y detallados de los elementos de red. Comúnmente los objetos, problemas de interfaz, potencias de transmisión y recepción, todos esos datos enfocados al 100% de los elementos de red, a todas las interfaces o portadoras, estos suelen ser millones de datos que se conectan en alrededor de un minuto. Eso es Big Data. Construir reglas basadas en estos métricas y las experiencias de los personal técnicos altamente especializados nos permite correlacionar esta información para poder tomar acciones predictivas. Implementar. Implementar dashboards específicos, orientados a cada área operativa. Por ejemplo, un dashboard del call center donde tienen información específica de los clientes finales de cada uno. Un dashboard de la saturación de los enlaces, lo que le permite al área de proyectos, planificar sus actividades. También generar reportes gerenciales basados en datos históricos, lo que le permite tomar mejores decisiones, dado que van a ser basadas en patrones y comportamientos a largo plazo. ¿Por qué el asticert? Big Data. Es Big Data. Millones de datos que pueden ser procesados en casi tiempo real. Serias de tiempo. Serias de tiempo. Son flujos de datos que tienen marcas de tiempo que no se pueden editar. Un ejemplo, los objetos de una interfaz. Enriquecimiento de datos. Se pueden enriquecer los datos antes del ingente en casi tiempo real, lo cual nos permite hacer estas correlaciones. Es decir, recibir datos de otras fuentes que no sean los elementos de red, como la información comercial, inventario, topología de red. La información que suelen tener antes de un artigo Excel, ya lo pueden publicar para enriquecer los datos que nos dan los elementos de red. Machine Learning. Típico que se tiene alarmas de umbrales fijos. Con Machine Learning se pueden tener alarmas basadas en comportamientos anómalos. Es decir, digamos, normal en la madrugada, bajo, pero de repente sube al 50%. No cubriría una alarma de umbral. Porque solo llegó al 50%. Pero un 50% de consumo en la madrugada es un comportamiento normal. Eso generaría un alerta. Un software open source. Elastic es un software open source. No tiene límite por su capacidad de datos. Y cuando ya se tenga una mayor madurez en todo esto, se puede pasar a la versión licenciada, la cual le va a habilitar ciertas funcionalidades adicionales. ¿Cómo lo hicimos? Primero tenemos los elementos de red, los cuales nos suelen entregar mucha información, ya sea por SNMP, por NetFlow y por CISLO. De ahí, hicimos un colector a deficiencias que permite recibir los elementos de la información de SNMP, y a 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 SNMP. De miles de dispositivos, de millones de datos, en cuestiones de segundos, 4,000 dispositivos se pueden monitorear con todas sus interfaces, todas sus N métricas y N métricas en cuestión de menos de un minuto. En un formato JSON está listo para ser usado para el dato. En un formato JSON está pronto para ser usado elástico. Lo utilizamos para el elemento de datos, como dije, y para el almacenamiento de toda esta información. Y la visualización se la hizo en Grafana. ¿Para qué? Para los dashboards especializados para todos los usuarios. La arquitectura. ¿Aló? 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 ¿La arquitectura está más en un esquema de Big Data? ¿Dónde? Tenemos los datos, que es la fuente de la información. Nuevamente, datos de red, bases de datos, activos, estocanos, CVs, lo que sea. ¿Dónde? En la capa de extracción, un no-satch, se conecta a estos dispositivos que tienen la información y él la recolecta. También podemos tener los elementos. ¿Suelen enviar directamente la información? ¿Cómo? Sí. Los Kinecflow, ellos los invitan directamente a los bits. Después tenemos la etapa de transformación, donde el tipo de bailar, dependiendo del tipo de bailar, van a generar las métricas y reglas que se definieron en el medio. Y ahí venimos la capa de extracción. Este es donde almacena la información. Ya es un motor de data. Y la visualización. Tenemos agrafana. Tenemos agrafana. Equibana para los administradores. Todo esto es un flujo de Big Data. Componentes. Aquí trato de explicarles un esquema más detallado de las diferentes etapas de la información. Nuevamente, primero tenemos la recolección. Donde vemos la recolección de los elementos de red. La información técnica le podemos obtener a los equipamientos. Y también tenemos otra recolección de información. La que es pasiva, inventarios, topología. Información comercial puede ser. El nombre del cliente. El número de cédula. Lo que se requiera para enriquecer los datos. Y de ahí, ya dentro del clúster de la red, se hace la normalización de la información que viene de la red. Entonces, de los datos externos. Como los datos externos se hacen enriquecimiento. O sea, enriquecimiento se aplica a las reglas métricas para hacer los cálculos que se requieren. Después, eso va a almacenar un índex de detalle. Es el que va a tener la información de cada minuto, cada segundo, dependiendo del tipo de frecuencia de datos. Y que va a ser utilizado para los datos de grafano. Después, hay un proceso interno que creamos para crear datos históricos. Estos datos históricos son los que van a ser usados en los reportes iniciales. Dado que ahí se quiere ver patrones de largo tiempo. No solamente los últimos minutos, la última hora o la última semana. Ya quiero ver el último año. Y ahí ya no tenemos datos de detalle de minutos. Ya tenemos datos de resumen del día. Kibana, ahí está haciendo la generación de alarmas hacia un log. Manteniendo, sí, lo tradicional de alarmas. La alarma que dije, la de Machine Learning. Ese sería un proceso proactivo. Porque ahí no hay un tema predictivo. Hay 100% reactivo según comportamiento anómalo. Es reativo, perdón. No hay predicción. Es un comportamiento anómalo. En la implementación, podemos resumir en la recolección de los datos. El más enriquecimiento de datos. Que va a dar una base unificada. Que me permite estandarles micro y macro. Micro desde el cliente final. Cada uno de los, todos los clientes finales. Y macro en función de toda la información de la red. Los beneficios. Lo que he dicho. Un trabajo, una gestión predictiva de la red. Donde podemos trabajar antes que sucedan los problemas. Cuando existe una tendencia a existir un problema. Podemos planificar el trabajo con anticipación. Y no ir al campo como locos. Cuando simplemente apagar incendios. Y no ir para apagar los incendios. Como si fuéramos. Esto también nos permite las cosas de marketing. Con esta información. Podemos sacar indicadores de clientes. Que tienen un alto consumo. A los cuales les pueden vender. Ofrecer un crecimiento de plan. Haciendo una campaña focalizada. No hacia todos los clientes. Sino simplemente a los que realmente necesitan. Aquí ejemplos de diferentes batallas de Grafana. La primera de la izquierda. Es un indicador de la calidad de la experiencia. Nuevamente. Como se tenía la información de todos los clientes. Se crearon métricas para calcular la calidad de la experiencia. Y la calidad de la señal que reciben. Hasta el wifi dentro de la casa. Las llamadas que pueden haber hecho estos clientes. Y la gente puede tener un indicador. A largo tiempo. De la calidad de la experiencia de todos los clientes. Llamas a detalle. Vemos ahí. Cuando llama un cliente al consente. Al consente que les va a ver. Cuanto está consumiendo. En el encho de banda de este cliente. Y en semáforo. Rojo, verde. La calidad de su señal. Transmisión, recepción. Los que tienen indicadores que se requieren. Dependiendo de la tecnología. Dependiendo de la tecnología. Otro ejemplo. Por ejemplo. En una red de HFC. Vemos el detalle de las portadoras de un nodo. Cuatro portadoras de un nodo. Ya tendrá 500 clientes. Pero la misma información. Ya generalizada a toda la red. Nos permite ver la evolución del tiempo. De los problemas de los nodos de toda la red. Lo podemos segmentar por regiones. Por ciudades. No hay ningún problema. Porque si tienes información. No hay problema. La información de detalle. Nos permite agruparla. Y generar la información de detalle. De cómo está comportándose la red. Y de tendencia. De cómo está comportando la red. Un ejemplo. Un ejemplo. En una red. Tipo. En TTH. Aquí nos dice. De que el cien por ciento. De los ONT. Estaban conectados. A un punto. En TTH. Tenían problemas. ¿Qué nos permitió determinar eso? Que un pato estaba con problemas. Al estar. ¿Cómo lo podemos. Antes de que exista la caída de señal. El caído. Un corte. Un corte es fácil determinarlo. Había degradación de los niveles de potencia. Entonces. Si los ocho ONT. Están conectados al mismo punto. Tienen el mismo problema de atenuación. Significa que no es un problema puntual en la casa de los clientes. Sino en el punto superior. Estoy hablando de un accidente en la calle. O un patchwork. Que puede estar en el accidente. Problemas. Que son difíciles de determinar. Solo los que verían. Después de existir el corte. Cuando ya los clientes. Han reclamado. Después de que cortó. Cayó. Y ahí los clientes. Estarían reclamando. Un cuadro de machine learning. Ahí. Cada fila. Puede representar. Una salida internacional. Una salida de datos. Donde. Los rojos. Y los naranjas. Son problemas. Son comportamientos. Fuera de normal. Puede ser aplicado. Para tráfico. Puede ser aplicado. Para. Para. Cantidad de dispositivos. Conectados. En un sector de la ciudad. Entonces. Lo normal es que. Todos los dispositivos. Estén conectados. En la mañana. De la noche. Sobre la mitad. Es un comportamiento normal. Pero de repente. Se caen todos. En un sector. Simplemente. ¿Cómo se los agrupa. La información. Se la agrupa. En base a lo que se agrega. Es decir. Yo puedo agrupar. Si yo. Al estado. De los dispositivos conectados. Le agrego. La ciudad. La parroquia. O la cuadra. O información geográfica. Puedo hacer esas agrupaciones. O información geográfica. Puedo hacer esas agrupaciones. Operación de mantenimiento. En saturación de enlaces. Es un reporte. De cómo están los enlaces saturados. O su capacidad de uso. En la realidad. Y una gráfica común. De un enlace. En este punto. De la saturación de enlaces. Se pudo determinar. Enlaces. Digamos. De una interfase de un giga. De una interfase de un giga. Pero que estaban. En algún punto. Conectados con un. Un radioenlace. Entonces. El enlace. Se saturaba. A los 200 megas. Por el radioenlace. Que estaba en el medio. Un link. Disculpe. Entonces. Solamente. Por unas cuantas. Horas en el día. Con esta información. Al tener el detalle. Se pudo hacer. Cálculos estadísticos. De la curvatura. Consumo. Con lo cual. Se determinó. Que en ciertos horarios. Ciertas interfaces. Saturaban. No al 100%. Alpenas al 20%. Porque no quedaba. El radioenlace. Que estaba en el medio. Problemas que no se suelen ver. Salvo. Hasta que ya. Esa saturación. Es demasiado. En este escenario. Antes de que los clientes llaman. Tal vez puedan haber tenido. Un conveniente pequeño. Pero no los sucesos para llamar. Pero ya se pudo terminar. Todos los enlaces. Para poder hacer las aplicaciones. Para llamar. Y a gente. Podría hacerlo resolvido. Y hacer las aplicaciones. Otra información. Útil. Al NETRO. A aplicándole también. Enriquecimiento de datos. Se puede categorizar el tráfico. No solamente por un puerto. Dirección IP. Ya la agrupación. Puerto. Dirección IP. Me puede decir. El tipo de aplicación. O también me puede decir. Puerto. Dirección IP. El tipo. El dueño del ASN. Se puede determinar. Si el tráfico es. De web. OTT. Videos en vivo. Redes sociales. En general. Ya se puede clasificar. Es más. Se lo puede clasificar. Hasta determinar. Tráfico malicioso. Sabiendo las IPs. Que son maliciosos. Información que es pública. Información que son. Información que son. Información pública. De las IPs. Entonces. Se puede determinar. Tráfico malicioso. No solamente. En la red. También. Se lo puedo utilizar. En algo. Tradicional. Monitoreado de servidores. Lo que ahora tenemos. Es un panel. En general. De monitoreo de. Un memoria de servidores. Algo tradicional. Que lo hace el área de IP. Pero la misma herramienta. Que puede servir. Para diferentes funcionalidades. Algo más específico. Un STIFER. A los DNS. En el STIFER. A los DNS. No va a permitir. Cuáles son los dominios. Más visitados. Y de estos dominios. Cuál es su tiempo. De respuesta normalmente. Cuál es el tiempo. De promedio. De respuesta de DNS. Entonces. Puedes monitorear. No solamente. Que el servicio del DNS. Está funcionando. Sino la calidad. Del servicio del DNS. ¿Por qué? Porque yo veo. Que siempre los tiempos. Van a estar. Debajo de los. 20 milisegundos. El tiempo que se responde. El DNS. Responderle a los usuarios. Finales. No el DNS. Hacia los. Sino el usuario. Finales. Que debe ser muy corto. Porque la mayoría. Está en caso. Entonces. Si el DNS. Estuviese saturado. Por algún momento. Nos daremos. Nos damos cuenta. De que está. Que está. Tiempo alto. De respuesta. Lo cual genera. Una mala calidad. De servicio. A los usuarios. Entregables. Lo que hemos mostrado. Previamente. Y utilizar reportes. Ya sea. Clientes finales. Información macro. De todos los clientes. Información macro. De todos los clientes. Machine learning. Todos esos puntos. Todos esos puntos. Conclusiones. Determinar problemas. Antes que genere inconformidad. Al cliente. Tomar mejores decisiones. En las ampliaciones. Mejores decisiones. En el trabajo del día a día. Y crear nuevos. Y crear nuevos. Mejores productos. Al tener más información. Se pueden crear también productos. Más especializados. A las necesidades reales de los clientes. Hacer campañas especializadas. Atender a los clientes. De una manera más eficiente. Si el call center. Tiene una información correcta. Entallada del cliente. El call center. Lo puede atender de mejor manera. Y no tenerlo. Al cliente. Esperando. Pasando de uno en uno a uno. Si no. El primero que lo atiende. Le va a resolver el problema. O por lo menos. Va a entender el problema. Que tiene el problema. Si no lo puede resolver. Ya lo va a llevar. Exactamente a la persona. A la persona. Que lo va a ayudar. Y no tenerlo paseando. Por varias personas. Hasta que lo atiende la persona. Que realmente. Encontra a la persona. Que va a poder ayudar. Genera una mejor imagen de la empresa. Porque va a tener una mejor calidad. De serencio. Y de experiencia. En el futuro final. También genera menos respuestas. Porque. Es más barato. Yo planificaron. Mi trabajo en la calle. En vez de estar yendo. Como bomberos. A pagar incendios. Recomendaciones. Ahora sí. Enfocada al cluster. En la sesión. Un cluster. Puede iniciar con tres nodos. El crecimiento horizontal. De nodos. Es decir. No necesariamente. Creerse de manera vertical. Si no puedo poner. Más nodos. Más nodos. Más nodos. Y puede tener mayor capacidad. También. Tener nodos especializados. Es más óptimo. Hacer en la. Enriquecimiento de datos. En tratamiento de datos. Como tal. Dentro del cluster. Con nodos especializados. Que. En nodos externos. Al cluster. Como los. Sí. Hay escenarios. En los cuales. Enriquecimiento. Porque son. Enriquecimiento. Muy especializado. Que no lo puedes hacer. Enriquecimiento. Enriquecimiento. También se puede hacer. Esto se puede hacer. En todos los niveles. Enriquecimiento. 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 Porque podemos utilizar. Para otras funciones. No solamente para el tema. También podemos utilizarlas. En otros contextos de redes. Como red de móvil. Aquí está. Enfocado a redes. DSPs. Tradicionales. y servicios. Tradicionales. ¿Preguntas? Sí, tenemos espacio para varias preguntas, así que por lo pronto tenemos a Dubla Pitcher acá, tenemos a Ari Wezer, así que si alguno más se anima a preguntar, pues tenemos unos minutos todavía. Aprovechen que como les decía, tenemos buenos speakers durante todo el día de hoy. Aprovechen que la cuestión de preguntar. Durante el día todo, aprovechen para hacer sus preguntas. Hola, ¿túo bien? Douglas, de Brasil. Bueno, que presentación impresionante, parabéns. Parabéns mesmo, principalmente el detalle de mirar también para el escopo del marketing o para la prescripción del producto es una cosa muy inteligente, realmente es una cosa muy legal. Una otra cosa que me vio a preguntar, si usted mencionó sobre los inputs de datos, una cosa que es bastante consolidada, al menos en el mercado brasileño de ISPs, es la utilización de los habits como herramienta de coleta. Y yo imagino que sea bastante fácil de usar los habits como base de datos, tal vez se exportar por Kafka o algo para encima del Logstash, si usted ya ha tenido algún cenario como este que usted haya usado. Y una preocupación que tengo, creo que tengo un odio mortal de Java, porque él consume mucho recurso de todo, él es un guloso, él tiene mucha memoria, mucha CPU. Si usted ha tenido algún problema con ese gran consumo de recursos que el Java que está por debajo de la pila del Logstash, tiene. Sí, no, no, sí es verdad, sí es verdad, es un proceso, esto está basado en Java, usted es un motor de Java, por lo cual sí requiere bastantes recursos, pero al poner el clúster, al manejarse de una manera horizontal, tú divides la carga en diferentes nodos, y tienes nodos especializados. Pues tener nodos que se dedican exclusivamente al tratamiento de datos, nodos que se dedican exclusivamente al tratamiento de los datos, al proceso de ingesta, y los nodos que se atienden a los masters, que son el cerebro que tiene la coordinación de la información, y los nodos que tienes para recibir las peticiones de las entidades externas. ¿A qué me refiero de esta manera? Como un nodo prox, para que todas las otras funcionalidades, los nodos que recolectan la información, el GAFAN, o cualquier otro entidad que quiera comunicarse con el clúster, no se comunique directamente con el clúster, sino con unos nodos que son como prox, intermediarios, para darle una capa de seguridad. Y toda esta manera de poner nodos especializados permite que, sí, se consuman recursos, pero de mejor manera. Si consumen recursos, sea de mejor forma. Si consumen recursos que sabes, pero sabes, no es big data. Sabes, tiene información más o menos detallada. Para alimentar a el big data elástics. Si tiene cualquier cosa que tenga, un API donde se le pueda obtener la información, también se la puede utilizar como fuente de datos. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. Muy linda la presentación. Tengo dos preguntas cortitas. Habías dicho que están monitoreando con esto, en este caso de ISO, unos 4.000 equipos, más o menos. No. O sea, digo, que el proceso, el recolector, si no es un recolector específicamente para esta función de CNMP, el cual nos permite recolectar 4.000 dispositivos al mismo instante de tiempo. Es decir, si yo tengo 10.000, le pregunto 4.000 al mismo instante de tiempo, uno se desocupa y la cola va aumentando. Lo cual nos ha permitido recolectar de miles de dispositivos con cientos de interfaces, con decenas de métricas en cuestión de un minuto. En algún caso de uso, cuántos dispositivos se están encuestando, o cuántas fuentes de información tenés, y cuánto hardware tenés dedicado para hacer toda esta maravilla que mostraste acá. Fuentes de datos, digamos, routers, switches, siquiera unos 10.000, digamos, entre elementos de diferentes tipos de routers, switches, servidores, aplicativos, de todo. ¿Cuántos dashboards? Ahí los dashboards, es decir, realmente dependiendo de los usuarios finales. Porque, digamos, yo tengo para SAC, tengo para Mark, tienes para Ingeniería, y para cada uno, es decir, yo quiero uno especializado para los enlaces, otro quiero simplemente la señala ruido, digamos. Ya depende de las peticiones de los usuarios finales. Como en Grafana no hay límite porque también es open source, puedes tener todos los dashboards que quieras de manera especializada, también puedes crear un dashboards concentrador, digamos para un ojo. Claro, pero digo, para un caso de uso, ¿cuánto hardware necesitas? ¿Cuánto hardware necesitas? Dependiendo, eso ya depende de la cantidad de dispositivos y la cantidad de medios. Está claro, pero en algún caso de uso que tú estás funcionando más o menos para mi vida, en un caso como este son 10 máquinas virtuales y qué cantidad de memoria las usan con 32 GB de RAM y creo, si no mal no recuerdo, 16 procesadores. Por otro lado, para el operador que acá está viendo esto, que me encanta y nunca arrancó con todo esto, ¿cómo es la curva de aprendizaje? ¿Es complicado? Porque ustedes hicieron un desarrollo, entonces decidimos que hay muchas cuestiones que tocar. Si yo quisiera empezar a recolecer todas estas informaciones con elasticsearch y con todas las herramientas que vos mencionaste, ¿cuánto más o menos yo tendría que estar jugando con eso para tener algún tipo de información útil sin llegar a esto que me imagino que tenemos un desarrollo? ¿O capaz que me decís, no, esto ya viene, los dashboards vienen prearmados? No, en cosas así como Telco, no, los dashboards no vienen prearmados, no tienen, elastic como tal, su tiro de negocios y toma es la parte C, al usarlo de esta manera no vas a encontrar dashboards prearmados para esta información, si hay que quedarlos en cero. La creación del dashboards no está en la parte compleja, tal vez la primera parte es, ¿qué información voy a consultar y cómo la voy a enriquecer? Y más que el proceso de enriquecimiento, es, ¿con qué lo voy a enriquecer y de dónde voy a sacar esa información de enriquecimiento? Eso es lo que a veces suele ser más complejo, porque digamos, si la empresa no solo lo tiene en la mente de alguien, la información de la que podría, si hay alguna cosa específica, al menos tiene que pasar a un Excel, a algo, para después poderlo importar, en general, esa es la que sí suele ser la parte más compleja, para el enriquecimiento. Obtener la información para enriquecer, la información técnica para obtenerla no es compleja, porque simplemente son consultas SNMP, recibir el gráfico de NetFlow, blogs, que son estándares que estamos acostumbrados en esta industria de manejar esa información. Pero sí, puede tener una curva de aprendizaje. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eduardo Caillope de Lima. Mi consulta viene con referente a que si el API, el agente de aprendizaje, el aplicativo que tienen ustedes, se puede personalizar, porque trabaja con Java, se puede personalizar, en este caso, como otro tipo de sector, si es que mi estructura se encuentra en un proveedor de cloud, por ejemplo, digamos, Amazon o Azure, o IBM, y eso, digamos, se puede también usar para manejar ese concepto de Big Data, si es que tengo diferentes clúster sonoros en diferentes puntos de la empresa, si es que me encuentro en muchas áreas geográficas. El motor de Elastic es de Big Data, como tal, y puede ser utilizado en las funciones donde tú requieres el tema de Big Data. Aquí lo que estoy explicando es un uso específico para un tema de las operaciones de TELCO, pero de ahí el mismo motor lo puedes utilizar en negocios. Normalmente lo utilizan como motor de búsqueda para páginas web. Es el caso más usado porque, de hecho, así nació Elasticsever, como un motor de búsqueda para páginas web. Pero de ahí, van agregándole más funcionalidades y lo han hecho bastante completo y puede ser utilizado en cualquier función que requiera un manejo de Big Data. Bueno, si no hay más preguntas, con esto, bueno, estamos terminando esta presentación, así que le pido un aplauso para nuestro presentador. Y los invito a que cambien la forma de gestionar las redes, a hacerlas más prácticas. Esta es la última presentación técnica del día de hoy.